En la vida hay amores que nos hacen llorar y la gente sabe que si estoy tomando es porque no te puedo olvidar ¿Qué dicen? ¡Los geniales! ¡Llora, llora! ¡Alerte Esquivel! Si estoy tomando, si estoy llorando es porque tienes otro cariño Solo te pido que nunca olvides porque te quise con todo el alma, porque te quise con todo el alma La gente sabe que estoy tomando y estoy sintiendo por tu abandono Tu gozada y el dañita se va acabando poquito a poco, se va acabando en esta cantina Vamos, Orlando y Gloria de Samanés A seguir bailando en el Pusco Y tú también, Gilmer, con la empresa Hidalgo Si estoy tomando, si estoy llorando es porque tienes otro cariño Solo te pido que nunca olvides porque te quise con todo el alma, porque te amaba con todo el alma La gente sabe que estoy tomando y estoy sintiendo por tu abandono Pero no sabe que en mi vida se va acabando poquito a poco, se va acabando en esta cantina Gracias San Mateo, Matucana, Guaruchirí, Yaubo, Comerita de Isla Leines Y nos vamos a Arequipas, uno, jubiaca, y a toda la salud